Hola a todos, yo soy Beto y bienvenidos a mi canal Si es la primera que ves uno de mis videos, te invito a los demás Y si de vos no tenedos, suscríbete y debole a la campanita Así YouTube te notifica cuando suba videos nuevos Bueno, a ver, hoy estamos para traer un nuevo episodio Y si mal no me equivoco es el décimo De este maravilloso juego que se llama YouTube's Live 2 En el cual, la verdad que no recuerdo que tenemos que hacer como tal Ok, he estado viendo tus últimos videos y tengo que decirte Hay que hacer algo con este sitio La decoración de la habitación y hasta la ropa que llevas Influyen en la reacción de tus seguidores Seguro les gustarán ver tus videos si tienes una casa con tu propio estilo Ok, tu compañero Rodobot te instalará la aplicación Amazing Home Donde puedes pedir un montón de cosas para decorar tu casa Ok, me sirve Igualmente sientas en el modo de decoración Encontrarás un montón de ítems para dar el sitio que tú quieras a tu casa Vamos a visitar USA Getopia Player One ¿Puedo comprar cosas acá sin moverme de mi casa, cabrón? Y recién ahora me lo dicen ¿Por qué no me deja poner arriba como tal? Que tiene que ser sí o sí en cosas En el piso No sé, no me parece tan bueno eso, digamos Sí o sí en el piso, ¿por qué no me lo dejas poner por acá? Y ya está Cancelamos Y nuevo setup Decora tu casa, listo A ver, cambiamos pose Ahí Escondemos Ojo, ahí está Y que se vea todo de repente Perfecto Nuevo setup Madre mía Casa Nuevo setup Ok Publicamos Y Ahora vamos a Hay algún juego de los que tenemos que sea bueno Si mal no me equivoco estamos muy cerca de la cosa De la Playcom Si mal no me equivoco No lo sé Tal vez en el próximo episodio Hacemos la Playcom A ver Amazing Player One Vamos a ver Armored Nucleus Spider Bro Es el que tenemos Ese lo tenemos Geocraft También lo tenemos Watchcat Esto Niposoft Tenemos Home and Play Studio One También Tenemos Todo, digamos Lo que está mejor posicionado Por así decirlo Vamos a grabar Un videillo De Spider Bro Si, de Spider Bro Nivel 3 Ok Vamos Pones a grabar Y A ver que sale Haces el saludo canal Obviamente Bien Sucede Un All Hails Y No sé Que carajo es Es que Peas Porque si No sé que es Creando el personaje Que sale Ok Dale Ahí está Dos estrellas ya Desbloqueas un nuevo mapa Ok Explicas el lore Porque si A robot Se le está echando la batería Dejas con la entrega Cabrón Si carnal Lo lamento Cabrón Bueno Listo Dos estrellas Y casi Cuatro Y este tiene copyright Porque no me sorprende Cabrón Ok 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 Guardamos Editamos Acá El video Editamos El fucking video Gameplay Ese no lo voy a poner Porque después No me lo toma Ahí está Publicamos esto Check it Tiene copyright No lo ponemos Ok Publicamos esto Con esta Mía turita Se ve mejor Se ve más linda Y este Publicar Publicamos video Y ya estamos Creo Creo yo A ver Si perfecto 524 likes Y 51 dislikes Eh no está tan mal Cabrón No está tan mal Güey Ya A ver Clara Hablar Oye Sé por qué en la cabeza Te estás búsqueda de los códigos Pero sabes Aún no nos conocemos tanto Como para confiarte Algo tan importante Sabes Suelo recibir cartas de admiradores Pero hoy me llegó Una carta súper intensa De un tal Tiburcio Pidiéndome que vuelva A boxear Los curiosos Es que se lleva el sello De Elite Fitness Club Creo que Triburcio O como mientras se lea Es el verdadero nombre Del sobrado ese Que trabaja allí Bus Rus O algo parecido Un regalo ¿Qué regalo le puedo dar? Tío de fruta Batido chocolate y nata Vamos a sostener esto Capaz que dándole un regalo Me has pillado por sorpresa Gracias Ok Y eso es una foto Supongo Con la Q Podemos hacer Una foto con Clara Porque sí Porque pintó Yo creo que así Gracias amigos No estoy muy seguro Igual Pero capaz que sí Listo A ver Hablar Y ahora Vaya día El mío Este chaval Mus O Triburcio O como sea Quiere que vuelva a boxear Y no para comentar Y no Para de comentar Mi fanpage Me mola saber Me mola saber que aún tengo Seguidores Pero no estoy lista Para volver a pelear Ya quisiera que deje de molestar Enfrentá al fan de Clara ¿De dónde carajo está hoy? ¿De dónde está ese? F Misiones Uy 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 Encuentra a Mus En Elite Fitness Club Y pídele que deje de presionar a Clara Para que vuelva a boxear Convéncelo Y asegúrate de que te dé Una muestra de buena fe Cuando termines Ve y habla con Clara Hablar Javier Hola Beto Ya que te veo por aquí Aprovecho para recordarte Que te he ido informando Acerca de novedades Eventos Y oportunidades Y ánimo Estás haciendo un gran trabajo ¿Ok? Bueno A ver Una vez que ya nos hicimos amiguitos de Clara Creo yo Que lo mejor es Venir acá Grabar un fucking videillo De Grand Scarraise ¿Por qué sí? ¿Por qué no? O sea ¿Por qué no? Y después vamos a dormir directamente Hace el saludo del canal Muestras una intro épica Cabrón Bien Necesitas tu mejor sigilo Pero Necesitas tu mejor sigilo Ok Pongo ese porque sí Desbloqueas un trofeo Y shippeas Oh Rey Bien Eh Guau duro ¿Estás bobo o qué? Creo que voy a poner este Este Le pido para ahí Eh Tres estrellas ya Bien Para acabar Dejas con el triga Pides subs Despides el video Creo que Despido el video De última nos da No No nos da ok Carajo Nos dio tres Ok 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 Vamos acá Y Me va a dejar esto Me va a dejar Editarlo No verdad Creo que no No me va a dejar Ok Listo vamos No importa Dormí 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 Tengo que ver bien Que es lo de Clara Que es Eh Donde tenemos que ir Y todo eso digamos ¿No? Pero bueno Eh Finalizado Ok Nos dieron bastante Como lleno a la cima Bueno eso Tendencia de casa La tendencia de tu casa Sube de nivel Oh Has desbloqueado No nada recompensa Ok 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 Está bueno Está copado ¿Ves? Cada video nos está dejando Muchas monedas 355 366 480 Es una hocha Es una hocha De De plata O sea Literal Son bastantes monedas Que nos alcanza Para mejorar mucho El tema de la PC En gran parte Ok Tengo las notificaciones activas Para hacer tu primer like En tus videos nuevos Hoy se me adelantó alguien Lo seguiré intentando A la verga Interactuar Editar video Editar video Editar video Gameplay Esto 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 No te quedan puntos De render La puta madre Y si A ver ¿Seguro que quieres salir? Si Quiero salir A ver Easy Vamos A F Amazing On Vamos a Ledpoint Compramos una RAM Esta Porque si Una CPU Que es esta O sea La La 5A Digamos Por tirarle una La 5A Y aparte Esto Compramos este Porque si Nos dejará hacer cosas Más cosas Una GPU Esta podemos comprar Porque si Unos cascos Al pedo Los cascos No Listo A ver Con esto Nos dejará hacer cosas Gracias tu compra Llegará mañana ¿Cómo mañana? Cabrón Lo quiero hoy Lo quiero hoy ¿Viste? Bueno está bien Interactuar video Ni quería que llegue hoy Para el video Ni quería carnal Ni quería Para que dice acá Fictar video Que dice acá Memoria 1 de 3 Si Es lo mejor que puedo Lograr Ahora mismo Porque este no me va a dejar No te quedan puntos de render Claro Publicar video Ok dale Lo publicamos carnal Este Y que tenga Este Publicar video Publicar video No wey Los dislikes Porque eso te pone más contento Que los otros wey Que carajo Carnal Eh ¿Viste lo que fue eso? Bueno Lo que A ver Hay mucha expectación ¿Qué pasó? Se me murió el robot ¿No? ¿Por qué me persigue la desgracia? Ok Eh Claro No es resistente el agua Y está lloviendo carnal Claro Está bien Entiendo R-Tech No Es domingo En serio cabrón Tú wey Pero mi robot está muerto Mi robot está morido cabrón A ver Después de perder a nuestro bot Básicamente porque está lloviendo Que esperemos que si vuelvo a casa Vuelva al bot Voy a irme A el restaurante de aquí A preparar todo Para ir a la PlayCon Porque vamos a necesitar bastantes cosas Creo yo Vamos a necesitar bastante comidita Para tener A ver Vos Ver tienda Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Porque si A ver Inventar Perfecto Tenemos muchos Crispy ahora mismo Vamos para acá Que mañana lo vamos a necesitar Para la PlayCon Lo vamos a necesitar A más no poder Creo yo Pero bueno Entonces Con esto Vamos a ir a nuestra casita Y vamos a terminar ya el video Por aquí Quiero creer De en serio lo digo Quiero creer Que Quiero creer que el bot Va a aparecer de nuevo Eh ¿Puedo grabar un video sin bot? Un drone Un drone para poder Acércate Para conseguir otro Cabrón Se me murió el bot Perdí al puto bot Y mañana estará PlayCon O sea que mañana tenemos que ir corriendo Literalmente A comprar un bot Ok Pero bueno Eso ya va a ser cosa del veto del futuro Básicamente De hoy no Entonces por aquí Iré dejando el episodio Si te gustó Recuerda dejar tu like Recuerda suscribirte Al que la campanita Si YouTube te notifica Recuerda si me entro Que estoy haciendo directos Todos los días De Minecraft Calhutti móvil Más que nada Pero bueno Ahora sí Buen abrazo Y nos vemos En la próxima Con más Chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!